Bueno amigos, miren, así quedó la roya, con el pelo, una vez fue esto, no, mejor lo tiro, ¿por qué? No, póngaselo, mejor hacia atrás, hacia atrás, ¿ahí va? Sí, va, usted decide cómo se lo llevo, jajajaja, caliente, quedó bien bonita, ya está lista, ya solo para, ahora sí, ya está lista, ya solo los zapatos, ah, le faltan los zapatos todavía, está nervioso, solo falta yo ya no voy a salir, si dice eso, bien, sí, porque el otro también ya está listo, me imagino, ahorita me acaban de llamar, si ya está listo, le digo, ya está aquí, solo ponemos el vestido, y ya vamos para afuera, le digo, sí, porque el otro también ya está listo, pero el otro grupo está viendo que Rambo también ya quedó, galán, ahí miren, y sus papás también están afuera, sí, están esperando, están esperando la entrada de su novio, no, pues está bien, felicidad, sí, este, Romelia, tal vez pronto me caso yo, pero tú ya no, todavía tiene unos 20 años, ah, bien, ya está listo, no, ah, faltan los, sus zapatos, sí, pues, bueno, entonces ya se puso, ah, si ya se los puso, ahí está, miren, esos son los que vamos a usar ella, ¿les queda bien o no les quedan apretadas? no, me queda bien, oh, pues está bien, no, pues sí está bien doña Romelia, Quedó bien guapa la mujer. Ah, eran las chicas del grupo. Mirá como quedó a Robele el cambio. Cómo lo miren ustedes ahí. Queda calidad. Miren ahora, no quiere andar usted así también. Mirá Morelia, vos todavía estamos a vestir, mirá. Calidad, mirá, qué más. Está nerviosa. Un poco. Un poquito. Un poquito. Chulo, ¿verdad que sí? Dicó bien bonito el vestido, mamá. Quedó bien calidad el vestido, cabal a su medida, porque no va arrastrando tanto al suelo. No, y le pusieron su... su pacaya, no quiere. Porque de aquí bien. Póngase el hombre y ahorita lo levanten allá. Allá con el que va a quedar. No, y el Kiki va a hacer así. Supuestamente dice que no es ya. No es pues el primero. Sí. Ay, pero como muchos dicen que ya todo uno está supuestamente ya yendo con él, es que no se puede. ¿Por qué? ¿Por qué? No, pero usted sabe el respeto que se tiene. Sí, sí. Sí. Ustedes saben, ¿no? Es que las personas lo van a decir. Ustedes saben. Sí. Sí. No se ha cumplido bien. Compónganse, le dicen si lo miran algo. ¿Cómo se lleva con un cartacito abajo abajo? Ajá. ¿Y qué será ese? Para que se levanten. ¿Y Rambo? ¿Quién anda con él, muchachos? ¿Sabes? ¿Y Rambo? El Rambo solito ya está diciendo. No. Los mujeres son menos fáciles. Sí, solo se pone su pantalón y su camisa manganilla. Y ya. También la maquillaron. Este. La peinaron. Le pusieron su vestido. Y en sí cuesta ponerle eso. Ahí está la morena dándole duro, ¿no? Sí. Hoy sí, ¿eh? Quedó más. Hasta aquí va a dar hasta punto, ¿eh? Lo voy a meter abajo. Lo voy a meter abajo. Lo voy a meter abajo. Abajo el vestido. Hoy sí va a ver. Buenas ganadillas de Morelia. Sí. Ahí está, ¿no? Aquí en frente, ¿no? Ahí está. Ahí está. El Pacho también. Yo dije ahí, ¿no? Sí, eso tiene un barco, ¿no? ¿Cuál? Un vestido. ¿Qué tiene? Un barco. ¿Como una rueda? Ajá. Sí, pues eso se mira así, como el cartón, como el zapache. Igual como allá se va a sentar, lo menos así, se le va. Se le va. Ajá. Está bien bonita y quedó calidad. Entonces, miren, amigos. Así es como quedó, miren. Sí, al principio y al final, ahí está. Ahí opinan ustedes, ¿qué tal? Al final no, porque todavía falta al final. No, yo digo al final de maquillaje y todo eso sí quedó. Al final, mira, con su vestido y ya maquillada, así quedó. Ahí, ¿qué opinan las personas? ¿Cómo ven a Morelia? Ahí está. A Morelia, a Romelia. Ahí está. A Morelia, ¿cómo ven a Morelia? Ahí calidad. Y a la Norita. Puchita Nora. Ahí llega la Nora. Sí. Calidad, ¿no? Sí. Ay, Dios mío. No, pero solo hay que esperar la hora ahorita, la hora de la entrada. Ya se los puso. Ya se los puso. Sí. Yo digo que si no, es que ya están apretados, miren, pero es que le queda bien ahí. No, son bonitos, son. ¿Ah? No son bien tan altos. Es el de la de usted. Es el de la de usted. Sí, como ella los va a buscar a su, a su medida y a su... Sí, porque el que mueve el zapato es cierto, no me gusta. Altos, ¿así ven? Ajá. Yo podía usar, pero el que me caí en la moto, ya no puedo caer. ¿Sólo así, zapatos? Sí, porque el pie me quedó. O sea, puedo usarlo así. No vale, digo yo. ¿Así como está la Nora? Así tal vez sí. Porque los otros me quedó como por un lado la camilla, no puedo caer. Ah, es que es peligroso. Es peligroso. Es peligroso. Es peligroso. Y como yo no empiezo a bar. Ah, te jodiste. Así me quedó así. Es peligroso. Te jodiste la espira sobarte. Para que te quites el... El dolor, pero... Se van a salir de aquí. Me imagino para... Este es el novio. Sí, por eso el novio está en otro lado. Porque va que... ¿Cómo mira con el velo? ¿De qué? Se mira más bonito, pero ese que no. No sé por qué. ¿En otro lado? ¿Cómo? Solo es uno. Encima. Ajá. Ese. Ese. Miren. Ahí está. Ve, así tiene que ir usted. Así le digo yo, pero es que no. Así tiene que ir usted. Usted no deje de llevarse por las personas que comentan. Porque a veces solo partizan, ¿verdad? Va a venir. Tiene que ir. Tiene que ir. No. No. Con ese, ¿no lo quieres ir? Te lo llevas así. Va a vender, a ver. Ah, tiene que ir bien. Yo digo que así se me ve más calidad porque tiene su velito ahí. No. Yo aviso de que hay personas que me llevan eso porque cuando se casa ya tienen un hijo. Ya no llevan eso puesto. Ajá. Pero ella como... Ella no tiene un hijo. Ella no tiene nada. Y es más que no tiene ni un año de vivir con él ni un poquito. Apenas tiene. ¿Cuánto? A mi totalmente. Imagínense los soldados. Mujas no sabe de qué hacer nada, Ramos se mira que es respetuoso, va entonces tiene que cargar eso, o usted no quiere, si usted no quiere se lo puede quitar, si no necesita las bolas que nos estamos poniendo, usted lo quiere llevar así o no, va para atrás, va para atrás, si porque esa es la que se va a casar y decide si quiere así o no, va entonces, si ella quiere así, no hay vueltas atrás, no hay vueltas atrás, hay que llevar así, pero si como ha dicho muchas personas, y ellos también han dicho que no han tenido vacilaciones o nada, entonces lo que ellos les van a comentar es que estaba bonito, llevar así su vento, pero si ella dice así, pues está bien, si el traje está bien bonito, pero si no miro calidad, ahora Rambo que va a decir, ni la vas a reconocer, y van a ver, pues Rambo ni la vas a reconocer, yo voy a casar con mi mujer, yo voy a casar con mi mujer, si esa es mi mujer, la vamos a decir, nosotros, eso no es, el que si va que se vive un cambio, bastante va, se le notó el cambio, a cualquiera, como solo la hemos visto con falda y no se pinta, pantalones no se pone, solo falda y vestido, y ahorita no con su gran vestido, hay calidad, y así vestidos como esos, que tienen la nota, y para atrás no se pone, no estaba acostumbrado de, y faltas largas raja, no falda así como que pelicaba la moril de Jolly, esa Patregrada la moril de hoy , Aj, mira, no, no traía nada de abajo, y ha estado en nuestra pasada invitadas, ¿cena fue?, Sí, ahí tengo unas casas. Ah, pero se me ha llevado a la hora. Ya vio, ya vio, este, convenio. Ya vio que le dije, no es mentira, así ya están allá. Es que yo vi ese carro que pasó y se lesó. Sí, ya vio, ya vio, ya vio, ya vio, ya vio. No, yo le estaba conveniendo también a doña Lencha que se siente. Yo ya lo pasé, dice que ella también está casada. Sí. Está casada, Lencha. Sí, dice. Ella también lo pasó, así como ahorita está ella así nerviosa. Ella lo pasó, dice. ¿Ya? Le quería dar los consejos, pero no vino ya. Como está haciendo sus quehaceras, pues, como ella está haciendo sus quehaceras. Está ocupada. Está ocupada, entonces, solo me digo así, entonces, pues. No, pues, solo hay que esperar la hora de donde ya menos esté la licenciada. No, no vine para tener que pasar la licenciada, por lo menos. Sí, no tengo también. No, ni. No va. Paide que esperar también está ahí. Está ahí. ¿Quién? ¿Qué? 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 ¡Ah, Lene! ¡Ajá! ¿Qué? 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 ¿Me va a ver? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es eso? No, porque hay que esperar a... ¿Qué esperar atrás? Vamos a ir allá afuera, no controlito. Sí. Vamos a ir allá afuera, a ver qué es lo que falta. ¿Cómo están allá? A ver qué es lo que falta, porque también ya la comida, me imagino que ya está lista. ¿Qué? ¿Qué hambre tiene? Yo hambre lo que tengo. Sí, sí. Vamos a ir a ver si ya están los demás ahí, porque ya Romena ya está lista. Ella ya está lista, solo falta que... Si miramos a Rambo ahí, no necesiten que ya están. Ah, no necesiten nada. Vamos a ir a ver allá adentro. Vamos a ir a ver. Ay, muchachos, se atarramos. ¿Qué es eso? Ya lo vieron, ma. ¡Guaya! ¿Ya lo vieron? Ya lo vieron. ¿No lo has visto? Allá está bien. ¡Guaya! yo estoy bien nervioso, yo estoy bien nervioso y no me voy a casar es que como yo estaba comentando a la romelia verdad que hay veces que cuando están a minutos y dicen que no, han pasado esas cosas, eso han pasado yo me he dado cuenta, yo creo que solo la romelia pasan pero que en la vida real la han pasado, esas cosas que ya todo bien ordenado y al minuto sea el hombre sea la mujer dice no, no me caes, que sentiría la otra persona digo yo, yo digo será que llorarían por el amor o llorarían por el gran gasto que se hace porque solo me da ese gasto ay dios no digas que no, no digas que no, no digas que no, miren amigo ya está listo ya, Rampos ¿sabes quién estaba con ella allá? no si no me di cuenta, nosotros estamos encargados acá con romelia, romelia pues ya está lista ya, romelia ya está lista, entonces lo que hay que preguntar si ya mero van así para que romelia pues se aliste, si van a ir a preguntar y ella pues venga, viene acá, vamos a preguntar aquí si ya van a empezar para que ella venga no me imagino si usted no lo dice si quisiera casar o bien no, no, yo no es que hay muchas personas, yo digo que uno dice que saludos de casa es porque tienen más respeto y todo eso yo digo que el respeto pues no importa que uno esté casado o no esté casado porque si me caso y no respeto es lo mismo cambio si uno sabe que se va a respetar, esté casado o solo juntado pero el respeto de las personas de pareja tiene que estar siempre no es porque uno esté casado, yo voy a respetar más, no no y en la vida no es perfecto, uno en la vida no es igual porque mire, todos pecamos nadie es perfecto, pero fuertemente Dios no, si la deja comer pues si no ah, si como se se tiraron todos ahorita chica ahorita, rabo, rabo yo estaba bien, yo me estaba, me estaba dado cuenta que la romelia, yo le estaba platicando, mira a ella así, mira pensando, yo platicando ella pensaba no es de cuando estaba, no no, o sea que ella estaba como viendo y como dijo doña Lencha, verdad que al día que uno se case también lo más triste es que se separe de su mamá de su familia, de la persona porque ella vive hasta allá y Rambo acá, y la obligación es que la mujer tiene que venir con su marido y estar juntos los dos imagínate porque estar con la suegra o estar con la mamá no es igual como estar solo, uno aparte no, y es un poco triste porque si vos estás allá con tu mamá, pues como canción novia, vos estás con tu mamá ya cuando te casas, te separas de tu mamá te venís con tu esposo ya no vas a descompartir casi con tu mamá no, pero para mí es mejor vivir sin la mamá del hombre y sin la mamá de uno sí, sí, más solito pero hay veces, como le digo pero, por ejemplo así como uno está allá con su mamá pero cuando se separan a veces uno llora por eso pero sí pasa, verdad, que es mejor estar solo y vivir la vida con su pareja uno, a ver cómo sale, verdad, adelante porque uno nunca sabe que a veces estar en problemas es mejor estar solo y entre pareja apoyarse para salir adelante porque si solo uno apoya y el otro no apoya por ejemplo, si Rambo y ellos se casan y Rambo tiene su negocio que tal vez él va a prosperar y la mujer no le apoya en eso se viene para abajo o ella tiene ganas de hacer su negocio y aquel no lo deja no van a salir adelante en cambio, si los dos por eso se van a casar los dos se van a apoyar y como lo dicen acá, verdad en las buenas y en las malas tienes que estar con tu esposo y con tu esposa si ella está pasando una cosa así, por ejemplo, algo malo vos tenés que estar ahí apoyándolo a ella y si el esposo pasa algo malo las cosas tienen que estar apoyando a su marido por eso dijeron hay pruebas que se van a casar y luego van a estar juntos es cierto para compartir juntos y salir adelante juntos y lograr sus sueños juntos porque imagina que ellos tienen sus sueños sus logros sus metas que ellos quisieran tener porque para ese caso uno dice que tengo una meta hay que cumplir y si los dos se ponen juntos los van a cumplir si no no lo cumple si no uno va a hacer las cosas que él quiere el otro va a hacer eso si no y lo bueno es que los dos no tienen vicio es lo bonito bueno amigos entonces le vamos a dar tiempo ahorita que que allá candida que ya vamos a entrar que vamos a entrar a Romelia y pues tenga el pendiente y nos vemos en el siguiente video